Un gusto saludarlos, soy Sergio Méndez, conductor de la entrevista 8 en punto de Canal 33. Los invito esta noche, noche de análisis de jueves, estaremos conversando con el padre José María Tojeira, Héctor Dadaerezi, Dagoberto Gutiérrez y el doctor Óscar Godoy, de los temas más importantes a nivel nacional de coyuntura. Su cita esta noche por Canal 33, 8 en punto, los esperamos. ¡Gracias!